Mediante un audio publicado en la red social Twitter la madrugada de este martes 15 de febrero, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró que se entregaría a autoridades si así lo requería un juez. El propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme. Estados Unidos solicitó al gobierno hondureño la extradición del expresidente el 14 de febrero, a quien acusan de tener vínculos con el narcotráfico internacional. Anteriormente, Hernández ya había sido señalado por senadores estadounidenses por estos cargos y fue incluido recientemente en la lista de actores políticos corruptos de Centroamérica, conocida como Lista Engels. Después de la solicitud de extradición la madrugada de este martes, la Policía Nacional de Honduras rodeó la casa de Hernández, que se encuentra custodiada hasta el cierre de esta nota. Aún está por conocerse la resolución de la Corte Suprema de Justicia de ese país respecto a emitir una orden de captura.